Así es, el día de ayer, siendo las 19 horas con 28 minutos, se recibieron varias llamadas de emergencia a teléfonos de bomberos municipales de Coatepeque, en donde se nos informaba que en la 11 avenida 10-58, zona 2, barrio El Jardín, una persona había sido agredida. Al lugar se destacó también la unidad AD61 con personal a bordo, en donde se encontró al joven Henry Alexander Pérez Orozco, de 16 años de edad. Esta persona, al ser evaluada minuciosamente, presentaba una edematización en el labio inferior, así como también golpes en diferentes partes de lo que es el rostro. Esta persona nos comentaron, curiosos en el lugar, que le habían dado un golpe en lo que es el rostro, por lo cual fue estabilizado y trasladado también al hospital Juan José Ortega. ¡Gracias!